Buenos días a todos en primer lugar agradecer a FECIES la invitación a participar en este congreso en este simposio invitado para presentar los resultados de nuestros proyectos de innovación. El simposio que va a estar coordinado por mí lleva por título evolución de la presencialidad al modelo online de los proyectos de innovación y como su nombre indica vamos a explicar cómo nos hemos adaptado a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Nuestro grupo de innovación es un grupo de profesores del departamento de estomatología de la facultad de medicina y odontología. A modo representativo en este simposio vamos a participar cinco de ellos pero como se aprecia en las fotos de la pantalla somos un grupo más extenso. Como he comentado pertenecemos al departamento de estomatología de la facultad de medicina y odontología de la universidad de valencia y casi todos nuestros proyectos están ceñidos a la unidad docente de ortodoncia y odontopediatría. Por lo tanto somos un grupo como comentado extenso y con una amplia experiencia en proyectos de innovación. Aquí en la pantalla aparecen todos los proyectos de innovación los cuales hemos participado y nos ha concedido la universidad de valencia. Hasta la fecha hemos participado en siete proyectos de innovación y un proyecto de innovación previo que he numerado como cero en el cual lo que hicimos fue coordinar a los propios alumnos que eran ellos los que solicitaron este proyecto. Por lo tanto tenemos una amplia experiencia y hemos hecho un gran recorrido a lo largo de todos estos años. A modo de resumen quiero decir que todo esto va orientado a contar nuestra experiencia de qué ha pasado con esta crisis sanitaria del COVID-19. Evidentemente tanto el curso académico pasado como este tuvimos que adaptarnos a la semipresencialidad. La semipresencialidad en odontología es algo peculiar ya que en la docencia en los estudiantes del quinto curso del grado de odontología que es el que yo voy a hablar es básicamente con pacientes, pacientes reales que acuden a la clínica odontológica. Por lo tanto la semipresencialidad es un poco más compleja a diferencia de otros grados. Lógicamente esto ha afectado a las prácticas clínicas con pacientes y también ha afectado a las sesiones clínicas como pasaré a desarrollar a continuación. A modo de breve introducción voy a explicar un poco de qué va a hablar cada uno de los compañeros que podréis oír a continuación. En primer lugar mi ponencia será sobre la presentación de casos clínicos tratados por el estudiante del grado de odontología mediante la plataforma BlackBlock Collaborate. A continuación mi compañera la doctora Natalia Zamora hablará de la utilización de los vídeos multimedia vía online para el aprendizaje, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar y después bueno estos perdón son los vídeos que podréis ver y que ella explicará de una manera más detallada de tratamientos complejos que realizan los estudiantes del grado de odontología sobre pacientes reales que acuden a recibir tratamiento odontológico a la clínica odontológica. En tercer lugar la doctora Beatriz Tarazona hablará de las estrategias de enseñanza virtual y su efectividad en diferentes grados de odontología y para ello hará un estudio comparativo entre cuatro grados el grado de odontología, de fisioterapia, de magisterio y de química utilizando diferentes herramientas como Skype, Kahoot, Aula Virtual y BlackBlock Collaborate. En cuarto lugar el doctor Carlos Bellot hablará de el aprendizaje basado en casos clínicos utilizando un repositorio virtual de casos de ortodoncia en aula virtual. Para ello se ha creado como el nombre indica un repositorio que está colgado en aula virtual con diferentes casos clínicos que el estudiante tiene que diagnosticar y desarrollar un plan de tratamiento. aquí vemos un caso clínico, una imagen tomada directamente de aula virtual. Y ya para finalizar y en quinto lugar la doctora Verónica García hablará de una aplicación móvil, una app móvil interactiva que hemos desarrollado y hemos perfeccionado en los dos últimos proyectos de innovación docente concedidos por la Universidad de Valencia y que hemos todavía más actualizado para esta época de pandemia. Por lo tanto en esta app móvil, la cual pueden los estudiantes descargarse en su propio teléfono móvil, hay diferentes opciones, diferentes pestañas que vamos actualizando cada día, actualizando la situación actual, donde se puede ver asignación de los grupos que hemos tenido que crear para los alumnos, donde podemos ver tanto el horario de prácticas como los grupos de prácticas como los grupos de sesiones clínicas y donde está el temario, donde hay un chat de preguntas, de dudas y de opiniones. Por lo tanto voy a empezar con mi primera charla, presentación de casos clínicos tratados por los estudiantes del grado de ontología mediante la plataforma Blackboard Collaborate. En este caso hablaré de la asignatura Practicum 1 de pacientes infantiles. Esta asignatura es una asignatura que se imparte en el quinto curso del grado de odontología. Es una asignatura obligatoria, anual, en la cual el alumno asiste a pacientes que acuden a la clínica odontológica y somos 11 profesores y este curso académico tenemos matriculados a 70 estudiantes. La clínica odontológica es una de las 7 clínicas que dispone la Universidad de Valencia, conjunto con las demás que podéis apreciar en la imagen. Es decir, la clínica de fisioterapia, de nutrición, de logopedia, de podología, de psicología y de optometría. Por lo tanto son las clínicas que dispone la Universidad de Valencia y donde acuden pacientes a ser tratados. Por lo tanto esta asignatura Practicum 1 de pacientes infantiles dispone de dos partes. Por un lado las prácticas clínicas con pacientes y por otro las sesiones clínicas donde se discuten todos los tratamientos y todos los diagnósticos que se han realizado sobre estos pacientes. Aquí en la imagen podemos ver los estudiantes tratando a estos pacientes infantiles. Aquí las sesiones clínicas, podemos ver una imagen lógicamente de cursos previos, anteriores, cuando no íbamos con las medidas preventivas que vamos ahora, pero son sesiones clínicas en grupos reducidos donde se discuten estos tratamientos. Por lo tanto estas prácticas lógicamente se han visto afectadas por esta pandemia, esta crisis sanitaria que hemos sufrido. Entonces hemos realizado unas medidas preventivas como poner los sillones a una distancia mínima de 2 metros, como que los estudiantes, los auxiliares y los propios profesores que se encargan de estas prácticas vayan con EPIs completos, como veremos posteriormente en las fotografías, como que hagamos un triaje del paciente antes de entrar en la clínica odontológica, le preguntamos si ha tenido síntomas, si ha tenido fiebre, si ha tenido un contacto directo con algún positivo. Por supuesto todos los profesores, todo el personal de la clínica y los alumnos estamos vacunados ya desde hace meses contra el COVID que es algo fundamental y ponemos a disposición de los pacientes, de los estudiantes y de nosotros mismos, todas las medidas que se nos han exigido, como una ventilación con todas las ventanas abiertas y de una manera natural y constante. Por lo tanto aquí en la fotografía veis la propia clínica odontológica, veis a un estudiante de quinto curso del grado de odontología, trabajando y mantenemos, antes ocupábamos todos los sillones y ahora dejamos uno libre, uno sí, uno no, con una distancia de dos metros entre cada sillón mínimo y con las ventanas abiertas. Por otro lado, se aprecia en la imagen como el estudiante está trabajando con todo el EPI completo, es decir, lleva el gorro, lleva las gafas de protección, lleva pantalla, lleva doble mascarilla, una FFP2 y una quirúrgica, lleva doble guante y lleva también una mata totalmente impermeable. Por lo tanto, al tener que haber hecho grupos más reducidos de estudiantes, las prácticas se han visto alteradas y el número de pacientes se ha reducido, la asistencia a estos pacientes se ha visto un poco reducida. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es recoger los registros de todos los pacientes y que el resto de estudiantes pudieran visualizar estos tratamientos en las sesiones clínicas. Las sesiones clínicas se han hecho de manera semipresencial, salvo durante los meses de enero y febrero que no hubo presencialidad para nada, todos los estudiantes estaban en casa. La semipresencialidad consiste, como se aprecia en la imagen, en que solo estaban un tercio de los estudiantes en el aula con todas las ventanas abiertas, manteniendo las distancias entre ellos, por supuesto uso obligatorio de mascarilla para todo el mundo y manteniendo esa distancia de seguridad. Se daba la opción de que el profesor estuviera en la clase o no, casi siempre estaba, salvo, como he dicho anteriormente, durante los meses de enero y febrero que la universidad nos pidió que fuera todo de manera online. Por lo tanto, aquí estáis viendo las diferentes pantallas de Blackboard. Lo que se hace es que se configuran unas sesiones siempre en un horario fijo para que el estudiante pueda acceder desde su casa con su usuario y su contraseña de la universidad y directamente se mete en Blackboard y a un link que le lleva a esa sesión. Tenemos también la opción de conectar la cámara del aula para que el estudiante pueda ver la pantalla y también pueda ver al profesor, en el caso de que el profesor se encuentre en el aula o el grupo que le toca exponer la sesión clínica. También podemos compartir pantalla o archivo y hasta la fecha el único problema que le hemos encontrado nosotros a Blackboard es que nuestras presentaciones, al tratarse de presentaciones con muchas fotos de casos clínicos, son presentaciones que pesan mucho y Blackboard no nos permite muchas veces cargar el archivo y nos obliga únicamente a compartir pantalla. También tenemos diferentes roles, por así decirlo. Está el rol de moderador, que es el profesor, el que puede hacer a presentadores, son los que presentan ese día la sesión clínica, puede elegir quién presenta o no y así los demás no pueden intervenir y no se superponen los micrófonos y los asistentes. Esto nos permite, al tener todos los asistentes que se han conectado, como la manera clásica de pasar lista. Blackboard nos permite luego saber quién está conectado, durante cuánto tiempo y desde qué dispositivo móvil. Por lo tanto, si ha habido algún asistente que ha tenido algún problema de conexión, también queda reflejado y no le cuenta como una falta de asistencia. Y por último, como he dicho, también tenemos una opción de cuestiones vía chat. El estudiante suele tener los micros silenciados, salvo que nosotros les hagamos presentadores y si tienen alguna duda se hace tecleando en el chat, después de haber terminado la sesión clínica. Y como he dicho anteriormente, se puede exportar el número de participantes en un listado en PDF que nos facilita mucho la asistencia, el control de la asistencia, ya que estas sesiones clínicas son obligatorias para el estudiante. Bueno, espero haber dejado claro esta herramienta, las ventajas que tiene, que son muchas y algún inconveniente que hemos encontrado. Y ya a continuación, doy paso a mi compañera, la doctora Natalia Zamora, que hablará de la utilización de los vídeos multimedia online para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Buenos días. Tras la ponencia de la doctora Vanessa Paredes, yo voy a continuar este simposio hablando de la utilización de vídeos multimedia sobre tratamientos odontológicos vía online para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado de odontología. En el ámbito educativo, los vídeos digitales forman parte de los recursos y materiales docentes multimedia empleados para aumentar y afianzar la capacidad de aprendizaje del alumnado. La asignatura Practicum I de pacientes infantiles es una asignatura que se imparte durante el quinto curso del grado de odontología de la Universidad de Valencia. En esta asignatura, la expresión y la comunicación oral juegan un papel decisivo, puesto que el estudiante desarrolla sus prácticas clínicas con pacientes reales. Estas habilidades han de ser adquiridas durante la etapa de aprendizaje, puesto que suponen un requisito indispensable para la posterior actividad diaria profesional del odontólogo en su relación con el paciente. Gracias a dos proyectos de innovación docente, esta asignatura dispone de recursos digitales enfocados a mejorar este tipo de destrezas por parte del alumnado. El primer proyecto fue concedido durante el curso 2014-2015, titulado Elaboración de materiales docentes multimedia para el manejo de pacientes infantiles y adolescentes en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia. El segundo proyecto fue implementado durante el curso 2015-2016, titulado Desarrollo y mejora de las herramientas docentes multimedia para asignaturas impartidas por la unidad docente de ortodoncia en la clínica odontológica. El curso pasado, 2019-2020, debido a la mala situación epidemiológica de la COVID-19 y al cese de toda actividad no esencial, incluida la asistencia presencial de toda la comunidad educativa, los recursos digitales ayudaron a reforzar las clases online impartidas en la asignatura Practicum I de pacientes infantiles. Los objetivos que nos planteamos a lo largo de los diferentes cursos académicos han sido los siguientes. En primer lugar, la elaboración de vídeos docentes multimedia sobre diferentes tratamientos odontológicos. Y en segundo lugar, el empleo de los vídeos docentes multimedia como herramienta digital de refuerzo durante las clases online impartidas durante el segundo semestre del curso 2019-2020 coincidiendo con la COVID-19. En primer lugar, voy a explicar el desarrollo de estos vídeos docentes multimedia que fueron coordinados por los profesores y grabados con la ayuda del servicio técnico de grabación de la Universidad de Valencia. El objetivo es que los vídeos elaborados fueran cortos y concisos, de no más de dos minutos de duración y que explicaran algo muy concreto y muy detallado. Tanto el profesorado como el alumnado de la asignatura participó en dichas grabaciones. Los tratamientos que se grababan fundamentalmente eran la aplicación de las diferentes técnicas anestésicas, el aislamiento del campo operatorio dental y la obturación de diferentes cavidades dentarias. Estos vídeos fueron llevados a cabo tanto en modelos de simulación como en pacientes reales que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad de Valencia para recibir tratamiento. Para los vídeos que se grababan sobre pacientes reales fue necesaria la obtención del consentimiento informado en el que se puede leer básicamente que el padre o tutor de estos pacientes cede todos los datos respecto a que van a ser grabados para la posterior aplicación con fines docentes y con fines de ámbito universitario. Para la locución de los vídeos se procedió de dos maneras diferentes. Algunos fueron locutados de manera sincrona a medida que el procedimiento estaba siendo realizado. Otros, en cambio, fueron editados previamente y posteriormente se locutaron en el Servei de Formación Permanente de la Universidad. La Universidad de Valencia, a través del Servei de Informática y del Centro de Recursos Educativos per la Prenetache Multimedia ha puesto en funcionamiento servicios relacionados con la grabación en vídeo y la generación de material multimedia que se ofrecen a todo el personal de la Universidad. Estos contenidos posteriormente pueden quedar publicados en el servidor multimedia de la Universidad que se llama Mmedia. La publicación de estos contenidos multimedia en el servidor Mmedia permite varias opciones. En primer lugar, permite almacenarlos en el servidor multimedia de la Universidad para una posterior publicación o referencia. En segundo lugar, permite enlazarlos directamente desde el Aula Virtual y en tercer lugar, permite visualizar estos vídeos desde Internet según diferentes modalidades de acceso, bien a través de la IP, bien utilizando una contraseña específica o bien siendo empleados en acceso libre que sean accesibles a todos los públicos. Los vídeos se editan y se realiza su montaje con el material recopilado de las diversas fuentes. Esta edición se realiza principalmente en formato de archivo MP4. Cada uno de los vídeos dispone de un link en el que se nos permite tener la trazabilidad del mismo y poder disponer de él para visualizarlo a través de las modalidades explicadas. En primer lugar, si queremos que el vídeo esté disponible en la plataforma Mmedia, dentro del espacio Aula Virtual debemos ir a la pestaña Servicios, de ahí a la parte Servidor Multimedia, de ahí en Administración de Ficheros Multimedia y una vez dentro, en la pestaña Nuevo Fichero, se sube el vídeo y el archivo en formato MP4. En segundo lugar, si queremos que una vez que tenemos el vídeo realizado este esté disponible para los alumnos a través de la aula virtual de la universidad, debemos acceder a través de la web con nuestra identificación de empleados. Entramos en el curso deseado, en este caso 2019-2020, abrimos la asignatura correspondiente, practicum 1 de pacientes infantiles, creamos la carpeta titulada vídeos docentes o también, en este caso, casos clínicos en sustitución de prácticas presenciales por motivo COVID-19 y copiamos el link que se ha generado. De este modo, el recurso digital queda subido al aula virtual en el espacio reservado para la asignatura. El link del vídeo multimedia queda asociado al tema deseado y los alumnos pueden visualizarlo cuantas veces quieran a través de su plataforma virtual. Por último, la tercera modalidad consiste en la visualización de los vídeos desde Internet. Las modalidades de acceso, recordemos que pueden ser a través del reconocimiento de la IP o generando algún tipo de contraseña o bien puede estar en acceso libre a todos los públicos. En este caso, a través de un link que redirecciona directamente al usuario a YouTube, se puede visualizar el vídeo de la asignatura perfectamente editado y locutado. Así, pese que el alumnado no pudo realizar sus prácticas de manera presencial con pacientes durante parte del pasado curso académico, sí que tuvo acceso a través del aula virtual y del repositorio de la Universidad de Valencia a poder entender y realizar el seguimiento del manejo y tratamiento de los pacientes infantiles y adolescentes. Los alumnos pudieron visualizar los contenidos en diversas plataformas. Vemos dos ejemplos, el primero a través de YouTube, en este caso el vídeo titulado es Secuencia clínica en anestesia local del paciente infantil, se puede ver que ha sido editado por el Servey de Formación Permanente y el segundo vídeo titulado Visualización de la reconstrucción 3D mediante el programa en vivo que ha sido subido directamente al repositorio M-Media. Por último, aquí podemos visualizar una de las grabaciones realizadas. En este caso, el vídeo se realizó sobre un paciente real. El profesorado es el que está a cargo de la enseñanza de la aplicación de la técnica anestésica empleada. Los alumnos generalmente también participan en la elaboración de este tipo de recursos y en concreto de este vídeo. Aunque ahora mismo no se está escuchando, la locación fue realizada en diferido, en el Servey de Formación Permanente. Si nos fijamos en la duración, es un vídeo corto de no más de dos minutos, suficiente para explicar el procedimiento realizado. Por último, para terminar mi presentación me gustaría concluir diciendo que este material, disponible de manera permanente, ha favorecido que los estudiantes puedan resolver sus dudas y ha aumentado la confianza en sí mismos ante la realización de prácticas con pacientes reales en la Clínica Odontológica de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. A continuación, la doctora Beatriz Tarazona hablará de Estrategias de Enseñanza Virtual y su efectividad en diferentes grados de la Universidad de Valencia. A continuación, vamos a presentar la comunicación Estrategias de Enseñanza Virtual y su efectividad en diferentes grados de la Universidad de Valencia. La metodología tradicional se ha basado siempre en una clase magistral, un método expositivo de contenidos en la que el profesorado se postulaba como un experto del conocimiento. El aprendizaje se concebía como una reproducción de los contenidos expuestos por el docente previamente memorizados en un examen final. Se considera un aprendizaje superficial porque depende más de la memoria que del entendimiento. A diferencia de este tipo de metodología, las metodologías activas, el método de aprender es mediado y facilitado por el docente, siendo el alumno la parte activa y se vincula con un aprendizaje profundo. Hoy en día, las metodologías activas requieren del apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, para su correcta implementación. Con la aparición de la crisis COVID el año pasado, estas metodologías activas se han desarrollado a la fuerza y rápidamente en muchos casos. El 12 de marzo de 2020 se suspendió la actividad universitaria presencial y todos los grados pasaron a darse de manera virtual. Por tanto, hubo una adaptación. Afrontar los retos docentes asociados al formato virtual ha sido una responsabilidad para el profesorado. Se puso también de manifiesto algunas de las limitaciones ya conocidas de nuestro sistema universitario. Los docentes han indicado que sienten la necesidad de recibir formación didáctica para impartir una enseñanza de calidad en un entorno no presencial. Aunque en menor grado, también consideran oportuno recibir formación técnica para optimizar el uso de las plataformas tecnológicas como apoyo a la docencia. Se ha mostrado también de forma más clara la necesidad de desarrollar en los alumnos competencias transversales vinculadas a la autonomía, a la resolución de problemas, visión crítica y capacidad de autoaprendizaje, de manera de brindarles el apoyo indispensable que requieren para el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas de investigación para asegurar un éxito en el proceso educativo. Para los alumnos, esta docencia no presencial de forma brusca también ha sido un reto al que se han tenido que enfrentar. Han notado dificultad de seguir las clases desde casa y estudiar por falta de medios técnicos y por problemas de concentración. Por todo ello, y tras tener experiencia durante estos últimos años en diferentes proyectos de innovación, decidimos pedir un proyecto de innovación para poder comparar y determinar diferentes metodologías docentes. Por tanto, los objetivos del proyecto que hemos pedido fueron como objetivo principal analizar la efectividad de las diferentes estrategias docentes virtuales en cuatro facultades de la Universidad de Valencia que ahora luego veremos. Y como objetivos específicos o secundarios vamos a, primero, comparar la efectividad de las diferentes metodologías docentes en cuatro grados de la Universidad de Valencia. Para ello, emplearemos la herramienta Cajut. Valorar la opinión de los estudiantes sobre los diferentes tipos de metodologías activas mediante una encuesta anónima que se pasaba de manera cerrada por aula virtual. De la misma forma, también se pasaba una encuesta anónima al profesorado para darnos, digamos, su opinión acerca de este tipo, digamos, de experiencias. Y por último, el último objetivo específico también fue hacer un análisis comparativo de los resultados en cuanto a las metodologías docentes en los cuatro grados de la Universidad de Valencia. Para ello, lo que hicimos fue implementar estas metodologías docentes en cuatro grados. El primero fue el grado de odontología. Dentro del grado de odontología vamos a aplicar este proyecto de innovación en la asignatura Ortodoncia I. Esta asignatura es una asignatura anual de cuarto curso de grupo único con 12 créditos y hay una media de unos 70 estudiantes. El segundo grado que está participando en este proyecto de innovación es el grado de fisioterapia en la asignatura estadística. Una asignatura de formación básica de cuarto curso en la que existen tres grupos, es de seis créditos y aproximadamente suelen haber unos 180 alumnos matriculados. Tercero, el grado de maestría de educación infantil. En este caso, la asignatura participante fue la de procesos musicales en educación infantil. Una asignatura obligatoria de cuarto curso, grupo único con seis créditos y una media de 40 estudiantes. Y por último, una ingeniería. La asignatura fue de medio ambiente y sostenibilidad que se daba en segundo curso, también obligatoria, y de seis créditos y tiene una media de matriculación de unos 60 alumnos aproximadamente. De manera que quisimos elegir grados de diferentes áreas de conocimiento para ver si realmente este tipo de metodologías funcionaban mejor en un tipo de alumnado u otro. Por tanto, ¿qué metodologías docentes vamos a implementar para poder comparar en los cuatro grados que van a participar en este proyecto? Pues primero, el uso de aula virtual en el que se colgaba el material necesario, en este caso un PowerPoint locutado, para que los alumnos desde su casa pudieran tener acceso y pudieran, digamos, estudiar. Además, junto con ese PowerPoint locutado en aula virtual, también nos íbamos a apoyar con el uso de aula virtual para hacer las tutorías. Sabemos que en la Universidad de Valencia tenemos un apartado dentro de aula virtual donde podemos mandarnos mensajes con nuestros alumnos y, digamos, establecer un tipo de comunicación, pero que no es una comunicación síncrona. Por ello, en el otro grupo en el que sí que vamos a aplicar una metodología mucho más activa, lo que hicimos fue utilizar el uso del Blackboard Collaborate. En este caso, la clase, las sesiones, digamos, se daban de manera síncrona, aunque el alumno estuviera en su casa, de manera que el procedimiento era muy similar al, digamos, si el alumno estuviera, digamos, sentado en el aula con nosotros. Y esto se apoyaba mediante el uso de la aplicación Skype para realizar tutorías. Todo el grupo de clase, por tanto, durante esas tutorías síncronas puede conocer las apartaciones y dudas del resto del grupo y esto la convierte en una herramienta de comunicación fluida para situaciones de docencia online. Todas estas herramientas van a ser combinadas de diferentes formas en los cuatro grados descritos para poder comparar la efectividad de todas ellas. La comparación se va a realizar mediante un cuestionario CAHUT antes y después de la clase, valorando el proceso de enseñanza-aprendizaje tras las sesiones. Y posteriormente, tanto los alumnos como los profesores van a realizar, como hemos comentado en los objetivos, una encuesta de satisfacción. Por tanto, los resultados que nos hemos encontrado en este proyecto de innovación son los siguientes. En cuanto a las metodologías docentes empleadas, primero podemos decir que en la docencia presencial en todos los grados hubo un incremento del aprendizaje después de las clases. Como podéis observar, en los cuatro tipos de grados ese incremento más o menos es muy similar. En la docencia online, como podemos observar en estos gráficos, también hubo un incremento del aprendizaje entre las encuestas pasadas por CAHUT antes y después de las clases. Pero ahora lo que vamos a ver es realmente específicamente vamos a ver si ese incremento varía según el grado entre unas facultades u otras. Por ejemplo, podemos observar que tanto en fisioterapia como en odontología ese incremento en cuanto al proceso de aprendizaje fue mayor en estos dos tipos de grado. Posiblemente puede ser no sabemos si es bien porque son grados en los que sí que es necesario esa comprensión durante, digamos, cuando el profesor está explicando la clase y por tanto ese incremento fue mayor o bien porque también puede ser que esos alumnos antes de comenzar la clase tuvieran menos conocimientos del tema que se va a dar en cuestión y por tanto el incremento en el aprendizaje posteriormente luego es mayor. Una vez visto ese incremento en el aprendizaje mediante ambas metodologías docentes tanto la tradicional digamos como la que es un poquito más activa vamos a ver las encuestas que pasamos tanto a los alumnos como a los profesores. Primero en cuanto al alumnado les preguntamos si había utilizado la tutoría Skype para resolver dudas en clase. En todos los grados se habían utilizado los alumnos digamos habían utilizado este tipo de tutorías en el grupo en el que podían haberlo hecho ya que como os comentaba antes al pasar este curso la docencia virtual pues había grupo que se quedaba digamos en casa y por tanto hacía un tipo de docencia y otra semana el grupo digamos se iban alternando ambos grupos. Por tanto todos habían utilizado ese tipo de tutorías digamos y los resultados eran bastante positivos. Aquí podemos ver como la gran mayoría de los alumnos digamos que nos contestan como que sí que ha sido útil el uso de ese tipo de tutorías durante su proceso de enseñanza-aprendizaje durante el primer cuatrimestre. Si habían utilizado también otros medios electrónicos para digamos tener contacto con el profesor pues obviamente sí es decir no sólo con una tutoría síncrona mediante Skype es suficiente para digamos consolidar ese proceso de aprendizaje sino que también el alumnado utiliza otro tipo de tutorías como las tutorías virtuales o las tutorías también presenciales en el caso que se puedan realizar. También comentamos a los alumnos o les preguntamos si eran estresantes seguir digamos las clases desde casa. En la mayoría de ellos podemos observar como pues bueno sí que hay veces que sí que pueden resultar estresantes ya que es cierto que si el profesorado tiene un grupo en el aula y otro grupo en casa pues hay veces que digamos no podemos atender las dudas a la vez de manera síncrona que si los alumnos digamos estuvieran todos en un mismo grupo o bien en el aula o bien en casa. Cuando esa clase era presencial también les preguntamos a los alumnos si la utilización del blackboard digamos interrumpía mucho la clase y era un poco incómodo y también nos dijeron que sí es decir al haber un grupo dividido en dos unos en casa y otros en clase sí que era cierto que aquellos alumnos que estaban en clase teníamos que interrumpir la docencia o el proceso de aprendizaje ya que los alumnos que estaban en su casa pues a través del blackboard tenían dudas y nos preguntaban dudas de manera que había que interrumpir la clase. Sí que es cierto que obviamente la utilización del blackboard ha mejorado mucho la docencia respecto al aula virtual que era la metodología o la plataforma que utilizábamos antes y que en ese aspecto sí que los alumnos pues obviamente han visto una mejoría. ¿Consideran que se podía haber utilizado otro tipo de herramienta diferente al blackboard? Pues bueno en muchos casos obviamente sí que nos dicen que sí pero es cierto que depende del área de donde sea el alumnado pues se conocen más algún tipo de plataformas y hay alumnos que conocen menos este tipo de plataformas. Por ello les preguntamos también qué tipo de herramientas similares conocen o han utilizado y como podemos observar en la gráfica existen muchas herramientas que podemos aplicar nuestra docencia online y que por tanto podemos tenerlas en cuenta a la hora de planificar el curso que viene. Una vez visto la encuesta a los alumnos vamos a ver qué opinaban los profesores. En este caso tanto a los alumnos como a los profesores les ha servido o les ha sido muy útil la utilización del Skype a la hora de utilizar tutorías a diferencia de las tutorías empleadas por aula virtual ya que como hemos dicho anteriormente son tutorías síncronas se pueden conectar varios alumnos y por tanto todos esos alumnos se pueden beneficiar de las dudas que tengan el resto del alumnado. Por tanto también nos indicaron los profesores que han visto un aumento en la motivación por parte del alumnado ya que cuando se quedaba en una tutoría síncrona a través de Skype pues eso motivaba a otros alumnos que quizá a lo mejor no tenían dudas inicialmente a conectarse también y por tanto beneficiarse de las dudas también de sus compañeros. ¿Recomendaría el uso de tutorías síncronas en otras asignaturas? Pues por supuesto que sí estos profesores consideran que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que por tanto lo van a aplicar también o van a dar opción a este tipo de tutorías en otras asignaturas. Y también la pregunta que hemos hecho a los alumnos es decir si el uso del Blackboard en realidad interrumpía un poco el proceso de aprendizaje durante la clase magistral en el aula. Obviamente en muchos casos sí que la interrumpía pero no quedaba otro remedio puesto que los alumnos que estaban en casa necesitaban también resolver las dudas y había que interrumpir la clase para poder darles voz y resolver las dudas que tenían los alumnos que no estaban en el aula. También obviamente opinan igual que los alumnos que esta plataforma Blackboard es mucho más beneficiosa y tiene muchas más aplicaciones que el aula virtual que era la aplicación que antes empleábamos para colgar los powerpoints de la clase magistral en aula virtual y era la manera que antes utilizábamos para conectar con nuestro alumnado. Por tanto también preguntamos al igual que los alumnos si utilizaban otro tipo de herramientas alternativas al Blackboard y en este caso los profesores no conocían otro tipo de herramientas de clase síncronas y por tanto consideraban correcto el uso del Blackboard. Y una pregunta que les planteamos fue realmente si la universidad también tenía que haber puesto más medios y recursos para evitar ciertos problemas derivados del Blackboard ya que al principio de la docencia virtual sí que es cierto que muchos profesorados no tenían ningún tipo de conocimiento en esta plataforma y llegaban el primer día de clase y no sabían ni cómo conectarse para poder establecer este tipo de enseñanza híbrida. Por tanto después de todo este desarrollo del proyecto de innovación las conclusiones que hemos llegado han sido las siguientes las dos metodologías docentes aplicadas en los diferentes grados han sido eficaces en el proceso enseñanza y aprendizaje el grupo en el que se aplica metodología presencial suele presentar mejores notas que el grupo online la opinión de los estudiantes ha sido buena aunque señalan que puede mejorarse algunos aspectos y por último los profesores opinan positivamente sobre metodologías docentes síncronas en especial las tutorías en las que hemos empleado el programa Skype a continuación voy a dar paso a mi compañero el doctor Bellot que os va a hablar del aprendizaje basado en casos clínicos creación de un repositorio virtual de casos clínicos ortodónticos muchas gracias buenos días tras la ponencia de la doctora Beatriz Tarazona vamos a hablar sobre aprendizaje basado en casos clínicos creación de un repositorio virtual de casos clínicos de ortodoncia la asignatura ortodoncia 2 es una materia obligatoria de 150 horas que se cursa en el quinto curso del grado en odontología comprende la parte clínica de los conceptos básicos adquiridos en ortodoncia 1 contenido teórico necesario para aprender a tratar las principales maloclusiones podríamos decir que el objetivo de la asignatura es aprender a diagnosticar lo que en ortodoncia entendemos como maloclusión esto afecta no solo a la posición de los dientes sino también a la de los maxilares y tiene repercusión sobre la estética dentofacial de este modo partiendo de un diagnóstico intentamos que el alumno acabe siendo capaz de plantear un tratamiento razonable que nos ayude a corregir el problema del paciente tal y como podemos ver en la pantalla el problema que observamos es que estos casos suelen presentarse en clase de modo que tradicionalmente no es material que el alumno pueda consultar tranquilamente en casa esto suele generar varios problemas que podríamos resumir a continuación apenas tienen tiempo para interiorizar lo que se dice en clase tienen apuntes pero no las imágenes del caso clínico puesto que hay que preservar la privacidad del paciente y no pueden consultar los casos tantas veces como necesiten ello supone que tengan que enfrentarse a un caso clínico el día del examen con muchas dudas ¿por qué es interesante crear un repositorio de casos clínicos? los principales motivos son los siguientes permite fomentar el autoaprendizaje a través de estas herramientas multimedia cuando y donde el alumno lo estima oportuno facilita que el alumno adquiera después de visualizar múltiples casos clínicos la lógica clínica que tanto cuesta obtener el alumno va obteniendo cierta experiencia tanto en el diagnóstico como a la hora de decidir el plan de tratamiento más adecuado y además reduce la tan polémica presencialidad en las aulas optimizando el tiempo presencial y reduciendo el tiempo a dudas concretas además permite crear un repositorio de casos clínicos reales que aumenta año tras año de modo que se pueden beneficiar las medidas promociones de estudiantes de la asignatura ortodoncia 2 en el grado de odontología por ello planteamos realizar este proyecto de innovación docente como objetivo general queremos crear un repositorio de casos clínicos de ortodoncia explicados y comentados por el profesor a través de presentaciones locutadas o vídeos grabados como objetivos específicos nos planteamos que el alumno asimile la lógica clínica y que por tanto sea capaz de realizar un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento de casos clínicos reales vamos a crear un foro de discusión de los diferentes casos clínicos para generar debate y que todos los alumnos se puedan enriquecer de las dudas planteadas por los demás queremos valorar mediante encuestas la opinión tanto de alumnos como de profesores y por último establecer mejoras de cara al curso que viene se diseñó una estructura común y estandarizada sobre cómo presentar los casos clínicos en la diapositiva inicial aparece el número de caso y la descripción del mismo también un aspecto muy importante que es el motivo de consulta del paciente a continuación se indican las instrucciones básicas que deben seguir los alumnos así pues las diapositivas de la primera a la séptima no tienen audio y aquí el alumno debe intentar diagnosticar y tratar el caso por sí mismo en las diapositivas de la 8 a la 14 con audio se explica el diagnóstico y plan de tratamiento en las diapositivas de la 15 a la 24 también con audio se explica cómo se ha llevado a cabo el tratamiento además se indica que el paciente nos ofrece su consentimiento informado y cede sus registros para su uso docente aspecto fundamental sin el cual no podríamos crear este repositorio de casos clínicos por último se indica que el profesor explica el diagnóstico y el tratamiento del caso aspecto crucial para que los alumnos puedan consultarle al profesor adecuado el caso clínico a continuación se muestra la plantilla que los alumnos deben rellenar es idéntica a la que tendrán que utilizar el día del examen en ellas se indican los diferentes apartados análisis extraoral ortopantomografía interpretación del análisis cefalométrico análisis intraoral listado de problemas y por último la parotología empleada en las diapositivas clínicas iniciales se muestran las fotos faciales del paciente tanto en reposo como en sonrisa lo que nos da información sobre el perfil del paciente y tipo de crecimiento del mismo fotos intraorales en las que podemos observar la naturaleza de la maloclusión necesario para establecer un correcto diagnóstico del caso y su posterior tratamiento se indican también las radiografías más relevantes en este caso la ortopantomografía y la teleradiografía con los valores cefalométricos más importantes hasta esta diapositiva no hay locución puesto que llegados a este punto los alumnos deberían diagnosticar y tratar el caso clínico por sí mismos una vez hecho esto se puede seguir con las siguientes diapositivas en las que se puede ver la solución del caso en las diapositivas sucesivas se va indicando el diagnóstico del paciente según los registros antes indicados todo ello se puede escuchar a través del audio que aparece en cada una de las diapositivas para realizar la locución de las diapositivas simplemente hay que abrir la pestaña presentación con diapositivas e ir al icono grabar presentación con diapositivas después basta con darle al botón rojo y empezar la grabación podemos escuchar lo grabado tantas veces como queramos y repetir el proceso cuando queramos si la locución se ha grabado correctamente aparecerá el icono que vemos en pantalla y podemos acudir a él para reproducir el audio en las siguientes diapositivas y siempre de forma locutada se indica cuál es el tratamiento más indicado para este caso clínico y además se realiza una breve discusión sobre el mismo los casos clínicos locutados se colgaron en aula virtual a lo largo del primer cuatrimestre de este modo los alumnos podrían visualizarlos y hacer el ejercicio de plantear un diagnóstico y un tratamiento y además tendrán la oportunidad de realizar tutorías con los profesores aproximadamente la visualización de este caso y el ejercicio de diagnóstico y tratamiento suele suponer aproximadamente una hora de tiempo en este primer proyecto hemos preparado siete casos clínicos con la intención de ir aumentando el número de casos año tras año para tener ejemplos de los diferentes tipos de maloclusiones la resolución de dudas se llevó a cabo a través del propio foro de aula virtual de videoconferencias a través de la plataforma Blackboard Collaborate a través de correo electrónico y puntualmente de forma presencial posteriormente se realizaron encuestas de evaluación anónimas tanto a alumnos como a profesores a través de aula virtual de los 64 alumnos matriculados 50 participaron en la encuesta si analizamos la encuesta vemos que los resultados han sido bastante satisfactorios en torno al 90% de los alumnos que han participado en la encuesta han considerado que las presentaciones locutadas han sido útiles para el aprendizaje y fáciles de usar del mismo modo todos los encuestados consideran que esta herramienta les da más seguridad de cara a la preparación del examen e incluso consideran positivo que aumentemos el número de casos clínicos sin embargo llama la atención que algunos alumnos han tenido problemas técnicos en concreto en torno al 35% siendo estas herramientas docentes muy aceptadas entre los alumnos resulta curioso que para el 65% el uso de estos recursos no sea frecuente en otras asignaturas en cuanto a las teorías virtuales todos los alumnos las valoran positivamente aunque casi el 80% las prefiere presenciales en cuanto a la modalidad de tutoría vemos que ante la afirmación de si las teorías virtuales en grupo me han parecido más enriquecedoras que las individuales hay mucha diversidad en las respuestas algunos prefieren las tutorías individuales y otros las prefieren en grupo por último vemos que uno de cada tres alumnos ha tenido algún problema técnico con las plataformas de tutorías virtuales en cuanto a los profesores que han colaborado con el proyecto docente vemos que todos consideran que la elaboración de material es útil para el alumno pero no está exento de problemas de hecho de los ocho profesores tres consideran que no ha sido fácil locutar las clases en esta misma línea de lo que acabo de comentar estos mismos tres profesores nunca habían preparado este tipo de material docente en cuanto a las tutorías virtuales llama la atención la cantidad de problemas técnicos que han tenido seis de los ocho profesores de este modo podemos concluir que según los alumnos las presentaciones locutadas de casos clínicos son útiles para el aprendizaje y fáciles de utilizar facilitan la preparación del examen y el uso de herramientas multimedia no es frecuente en otras asignaturas además las tutorías virtuales han sido satisfactorias pero prefieren las tutorías presenciales a las virtuales por otro lado no hay unanimidad sobre si prefieren tutorías virtuales individuales o en grupo y la mayoría no ha tenido problemas técnicos en cuanto a los profesores la creación de material multimedia y las tutorías virtuales son recomendables pero son frecuentes los problemas técnicos en parte por la falta de experiencia de algunos de ellos muchas gracias por su atención y a continuación la doctora Verónica García hablará sobre la ponencia una app móvil interactiva perfeccionada y adaptada a la enseñanza durante la pandemia buenos días tras la ponencia del doctor Bellot voy a pasar a presentar la última comunicación de este simposio que se titula app móvil interactiva perfeccionada y adaptada a la enseñanza durante la pandemia durante el último año debido a la pandemia por la COVID-19 hemos vivido infinidad de cambios y se han dado circunstancias completamente nuevas e inesperadas que han hecho que modifiquemos de una manera significativa la enseñanza con la finalidad de garantizar tanto para alumnos como para profesores la seguridad frente a la COVID-19 y además se ha visto la necesidad de mantener el nivel de calidad de la enseñanza durante estos tiempos se ha tenido que recurrir en algunas ocasiones al teletrabajo o la docencia online y en otras ocasiones a la semipresencialidad otras veces dependiendo de las restricciones hemos tenido que adoptar medidas especiales sobre todo durante las prácticas clínicas ya que se hacen sobre pacientes y han de ser totalmente presenciales en la asignatura de practicum de pacientes infantiles tenemos tanto sesiones clínicas como prácticas con pacientes durante la normalidad es decir en la época prepandemia las sesiones clínicas eran totalmente presenciales son clases teóricas impartidas por alumnos durante la pandemia hemos tenido periodos durante los cuales las sesiones han sido completamente online y otros en los que han sido semipresenciales acudiendo solamente la mitad de los alumnos al aula el resto de los alumnos se conectaban a través de la plataforma Blackboard Collaborate respecto a las prácticas clínicas con pacientes durante la normalidad eran prácticas en las que cada alumno acudía todos los lunes es decir una vez por semana y se distribuían por parejas cada una de las parejas veía dos turnos de pacientes es decir dos turnos dos pacientes por pareja y por semana durante la pandemia en algunas ocasiones se tuvo que suspender por completo esta práctica clínica y en otras ocasiones se dividió a la clase en dos grupos por tanto acudían a prácticas en lunes alternos manteniendo en algunas ocasiones los dos turnos y en otras ocasiones se pasó de dos turnos a solamente uno en el curso anterior a la pandemia se desarrolló y puso en práctica una app móvil para ser utilizada por alumnos y profesores en esta aplicación había un calendario sencillo de sesiones y exámenes además había pestañas con enlaces a webs con contenidos relacionados con la asignatura así como la guía docente y además se habilitó un formulario de contacto para posibles dudas o sugerencias debido a la COVID-19 se vio la necesidad de adaptar esta app a la nueva metodología docente con la finalidad de facilitar la organización de los grupos para las sesiones clínicas y para las prácticas así como para facilitar y dar más fluidez a la comunicación entre alumnos y entre alumnos y profesores los objetivos de este proyecto y por tanto de esta comunicación fueron la actualización y adaptación a la docencia durante la pandemia de esta app creada en el curso anterior y la valoración de esta nueva versión de la app por parte de los usuarios esta app se creó utilizando la plataforma Mobbing Cube que es una plataforma online de creación de aplicaciones para dispositivos móviles y tiene opciones gratuitas y además no se necesita programar esta que vemos en pantalla es la versión anterior que creamos para el curso anterior a la pandemia esta era la pantalla de inicio esta versión constaba de estas pestañas que podemos ver en la pantalla tenía una pantalla de inicio que fue la introducción un calendario sencillo enlaces a la guía docente un mapa contacto e información sobre la asignatura y alguna información relacionada con la asignatura mediante enlaces web aquí vemos las pestañas que hemos comentado en la diapositiva anterior el calendario la guía docente etcétera y ahora ya pasamos a explicar cómo actualizamos esta versión este es el aspecto que tiene en este momento la web de Movincube de la plataforma de creación de aplicaciones y aquí vemos una vez entramos y nos registra entramos con nuestro login vemos la aplicación que ya teníamos creada y tenemos la opción de editar como vemos en la barra superior una vez ya entramos en la aplicación que teníamos creada vemos estas interfaces que nos muestran la pantalla principal lo primero que hicimos fue cambiar la pantalla de inicio para darle un aspecto nuevo y diferente cambiamos la imagen aquí os pongo un avance de todo lo que voy a exponer a continuación para que veamos las diferencias entre la app anterior y la nueva versión en la que añadimos todo lo que está marcado con las flechas el calendario se mantuvo pero se desglosó en tres calendarios y además se añadió un chat se añadieron todos los temas del temario completo además de otras funciones interesantes esta es la primera función que habilitamos en esta nueva versión y fue la distribución de los alumnos en los dos grupos que habíamos mencionado se hizo a través de la opción detalle que te da la plataforma de la aplicación y esta te permite crear tablas y listados que es lo que hicimos hicimos un listado para el grupo 1 y metimos dentro a sus alumnos y otro para el grupo 2 a continuación y relacionado con la pestaña anterior se añadió una pestaña para la organización de las fechas de las prácticas dividiendo a los dos grupos que habíamos creado por tanto se utilizó también la opción detalle que nos permitía crear esta tabla y se puso la distribución por fechas en cada grupo como podemos ver venían en lunes alternos esta pestaña que vemos a continuación la creamos en relación con la anterior aquí mediante la opción agenda del creador de app hicimos un calendario más visual donde aparecían las mismas fechas que en la pestaña anterior y desde donde nos podía redireccionar a la otra pestaña para verlo con más detalle de la misma manera que creamos la pestaña para las fechas de las prácticas creamos la de las sesiones clínicas en esta ocasión al ser semipresenciales vemos que los dos grupos acuden en todas las fechas es decir todas las semanas todos los lunes pero los que se marcaban en verde acudían de manera presencial al aula y los que se marcaban en rojo acudían de manera virtual lo vemos mejor en la siguiente diapositiva quedaba así en los momentos en que la docencia era totalmente online se ven las fechas en rojo para los dos grupos y en la semipresencial un grupo está en verde que es el que acudía a la clase al aula como marca aula 2 también en la tabla y el otro grupo acudía de manera virtual a través de la plataforma Blackboard Collaborate aquí os muestro también una captura de pantalla de la propia plataforma Blackboard durante una de las sesiones y en la otra fotografía vemos algunos de los alumnos que estaban presencialmente en el aula de la misma manera que con las prácticas se añadió también una pestaña con el formato agenda para ver las fechas de manera más visual y así que al clicar sobre las fechas se enlazase con la pestaña anterior con todos los detalles el calendario que ya teníamos en la versión anterior se mantuvo pero solamente para los exámenes obviamente se cambiaron las fechas y las revisiones de examen actualizándolo a este año otra de las pestañas que se creó para esta versión fue la pestaña temario para facilitar a los alumnos el acceso a los apuntes de la asignatura se introdujeron todos los temas mediante la opción lista de opciones que viene en la interfaz del creador de aplicaciones y aquí pusimos todos los enlaces de descarga para todos los temas de la asignatura aquí vemos que una de las novedades que ofrece la plataforma Movincube es una nueva interfaz de edición que además incorpora opciones interesantes con nuevas funciones a esta nueva interfaz se puede acceder tanto desde el inicio de la edición o creación de la app como durante la misma a través de desde la interfaz anterior podemos ver en las capturas como aparece en la barra superior este es el aspecto que tiene la nueva interfaz y nosotros la utilizamos para añadir las pestañas chat login ya que para poder utilizar este chat había que crear una pestaña de login o registro y también añadimos una pantalla para que los usuarios pudiesen valorar la app como comentaba como comentaba en primer lugar configuramos la pestaña de registro y login para que los usuarios identificasen que era un requisito para que puedan usar el chat y la valoración de la app a continuación se creó la pestaña del chat que tiene la apariencia que vemos en la imagen se podía editar tanto el color como la apariencia como la letra etcétera y finalmente añadimos esta función que es la de valoración en la que se dan puntuaciones de una a cinco estrellas y además se puede escribir un comentario de opinión por tanto como resumen y volviendo a la diapositiva que mostraba al principio de la presentación estas son las diferencias entre la versión anterior de la app y la nueva versión en la que hemos añadido todas las pestañas que acabamos de explicar con la finalidad de valorar esta nueva versión de la app utilizamos tanto la encuesta de satisfacción como las estrellas de la propia app y estos son los resultados que se obtuvieron vemos que las puntuaciones son altas para todos los ítems siendo la global mayor de cuatro con ocho sobre cinco y todos los usuarios de la app la valoraron con cinco estrellas en esta diapositiva vemos las diferencias entre la versión anterior y la nueva versión donde vemos que en esta versión nueva las puntuaciones son ligeramente superiores a la anterior para finalizar podemos concluir que se añadieron nuevas funciones a la app como la distribución de alumnos por grupos y la organización de sesiones y prácticas por grupos y fechas se añadieron también las pestañas temario chat y valoración de la app y que los resultados del feedback de los usuarios fueron muy buenos incluso superando las puntuaciones de la versión anterior gracias por vuestra atención y con esta presentación damos por finalizado este simposio gracias por ver el video gracias por ver el video